Los creadores de Fuerza de Mujer ¿Sucedió algo? Nos despidieron, tenemos que irnos Prepárate porque muy pronto Dos Rosas llegan a Latina Gulfen tiene belleza, poder y al hombre que ama La linda y dulce Gurlú Si no usas la cabeza y no buscas a un esposo millonario Te quedarás con el chico pobre del vecindario Siempre quiso ser como ella ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué la desprecias tanto? Y no se detendrá Homel puede ser amigable contigo Pero nunca será tu amigo Hasta conseguirlo todo muy pronto Una historia de amor y rivalidad Guerra de Rosas Por Latina Televisión Vive contigo